Hola, muy buenas. Un saludo a todas y a todos los amigos que están ahí al otro lado de la pantalla. Ya estamos preparando una nueva edición de Club Deportivo Telfi. Ya estamos elaborando un nuevo programa que llegará este próximo lunes. En esta ocasión vamos a estar en Dolores, en concreto en el pabellón municipal, para conocer una entidad deportiva que creo que tiene mucho que contarnos, el Club de Tenis de Mesa de Dolores. También estaremos en Cox. Allí vamos a conversar con Juan Ancases, el técnico del Club Deportivo Cox, el equipo de fútbol de la localidad. Y también estaremos en el Palmeral Oriolano. Allí conversamos con Pablo Oñate, uno de los coordinadores de la Escuela de Fútbol dependientes de la Concejalía de Deportes. Todo esto y mucho más llega en esta próxima edición de Club Deportivo Telfi. No os lo podéis perder. Os espero.